¿Qué es el gobierno regional? ¿Qué es el gobierno regional? Esas dos cosas quería comunicarle a ustedes para la opinión pública. Con el tema, la verdad es que además de la preocupación que el señor Intendente ha manifestado de parte del gobierno regional, también nosotros como Ministerio del Trabajo, como Serenidad del Trabajo, hemos estado utilizando diversas instancias de coordinación con asistentes sociales, de la Intendencia, de la Lucha Municipalidad, de la Oficina de Atención a Víctimas. Hemos puesto a disposición de las familias, la asesoría profesional, de asistentes sociales, psicólogos y abogados, para que ellos puedan referirse a los diferentes temas que les están afectando. La verdad es que estamos en permanente contacto con las familias, respetando por supuesto sus espacios y el momento en que están. Sin embargo, también estamos preocupados. El día de ayer estuvimos con la directora regional del Trabajo analizando el tema. Debe saber la comunidad y la prensa en este caso que el sumario sanitario lo está realizando.